Ya no creo en ti A pesar que cada vez que tú me miras no me haces sentir Algo que me está matando lentamente ya no creo en ti He encontrado otro camino que me envuelve y me hace feliz Y me hace feliz Eres una estrella fugaz que me quiere alcanzar No lo puedes negar, yo tampoco puedo pero Puedes imaginar en tu mente crear ilusiones, fantasías Como sueños que nunca hacían Porque tu amor es prohibido, un veneno maldito Pelilloso como el mar, el mundo se va a enterar Porque tu amor es prohibido, un veneno maldito Pelilloso como el mar, el mundo se va a enterar Sé que me dirás, que no te arrepentirás Que conmigo quieres estar, aunque pierdas una amistad Eres una estrella fugaz que me quiere alcanzar No lo puedes negar, yo tampoco puedo pero Puedes imaginar en tu mente crear ilusiones, fantasías Como sueños que nunca hacían Sé que tú eres prohibido, un veneno maldito Pelilloso como el mar, el mundo se va a enterar Porque tu amor es prohibido, un veneno maldito Pelilloso como el mar, el mundo se va a enterar Ya vas a ver, que yo también Voy a ser feliz, muy feliz con él Pero no sé, pero no sé Pero no sé, qué va a suceder Si te traiciono, no fue mi intención Porque tu amor es prohibido, un veneno maldito Pelilloso como el mar, el mundo se va a enterar Porque tu amor es prohibido, un veneno maldito Pelilloso como el mar, el mundo se va a enterar El mundo se va a enterar Porque tu amor es prohibido, un veneno maldito Pelilloso como el mar, el mundo se va a enterar Porque tu amor es prohibido, un veneno maldito Peligioso como el mar, el mundo se va a enterar Ok, yo soy Miamond, la vida suena y que importa si nos ven Millennial Records, Sky rompiendo el bajo Mosty, Ed, The Producer Infinity Music Inscreva-se 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 Inscreva-se